hola buen día bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal hoy revisaremos otro de los tipos celulares de tejido conjuntivo en este caso las células plasmáticas el nombre de plasmática para las células plasmáticas viene de las raíces griegas plasen más y fagos plasen es modelar ma es relativo al resultado y fagos también es relativo a o sea que son estructuras relativas a la modelación y este nombre de plasmática no se comenzó a utilizar haciendo referencia directamente hacia un tipo de células sino hacia la parte líquida que compone los tejidos las células plasmáticas se menciona que son una forma activada de los linfocitos b que están circulando en sangre son células responsabilizadas de la producción en la síntesis de anticuerpos y son una de las fuentes celulares de inmunoglobulinas colaboran con los macrófagos para la defensa por fagocitos y en general con la respuesta inmunológica del organismo las células plasmáticas las vamos a encontrar en el tejido conjuntivo debajo de los epitelios y especialmente en aquellos casos donde hay epitelios expuestos a la infiltración o la exposición directamente y de forma continua a bacterias como lo es el epitelio del intestino también vamos a encontrar células plasmáticas obviamente en los órganos linfáticos donde va a haber gran cantidad de ellas y son comunes también hasta cierto grado en el tejido conjuntivo de las glándulas mamarias las células plasmáticas están descritas como células redondeadas u ovoideas el citoplasma de las células plasmáticas aunque se menciona que llega a ser vasófilo tiene algunas diferencias de coloración e incluso hay casos donde no siempre se alcanza a ver cuando se alcanza a ver el citoplasma de las células plasmáticas una característica que nos podría ayudar a identificarlas es que dentro del citoplasma se encuentran regiones muy cercanas al núcleo donde la tensión se ve más tenue más descolorida y esto es efecto de la presencia del aparato de golgi en esa región celular pero te digo que no siempre se va a ver el citoplasma y no siempre se va a ver esta región más clara cerca del núcleo o sea no siempre se va a ver el aparato de golgi de hecho la forma del citoplasma y el tamaño del citoplasma o sea el tamaño de la célula en las células plasmáticas va a ser muy variable la característica que vamos a utilizar entonces para identificarla van a ser las características nucleares en el caso de las células plasmáticas cuando se alcanza a ver el citoplasma vamos a ubicar un núcleo excéntrico la forma del núcleo es esférica o se lo vamos a ver circular y vamos a notar que es heterocromático recuerda que heterocromático es un núcleo claro con granulaciones las granulaciones del núcleo de las células plasmáticas van a estar arregladas o distribuidas de una manera particular y justamente es esa orientación esa ubicación de las granulaciones nucleares la que nos va a ayudar a tener la principal característica de identificación de este tipo celular del tejido conjuntivo las granulaciones del núcleo de las células plasmáticas van a estar acomodadas de forma radial en la periferia de la membrana nuclear a algunos autores describen de manera coloquial la forma de distribuirse las granulaciones nucleares y las explican como si fuera un núcleo en forma de reloj donde cada granulación estaría indicando la posición de los indicadores de las horas de un reloj de manecillas o también se menciona que tienen forma el núcleo de las células plasmáticas tiene forma de radios de bicicleta puesto que suele suceder donde no nada más se vea granulaciones centrales sino que también haya una granulación central y esto es porque las granulaciones nucleares de las células plasmáticas no solamente están distribuidas en la parte periférica en la parte periférica del núcleo sino que también suele suceder que haya una granulación central todas estas granulaciones son cromatina y cuando sucede que hay una granulación central y varias periféricas es frecuente que en algunas de las células plasmáticas se observen también bandas de cromatina un poquito más condensadas que generan la forma de líneas que estuvieran uniendo cada una de estas granulaciones haciendo justamente esta forma la de radios de bicicleta o la de radios de carreta así como si fueran las ruedas una circunstancia que tienen las células plasmáticas como ya te lo estaba adelantando es que pueden tener morfologías transicionales al ser células que se diferencian a partir de un linfocito b pues las vamos a encontrar en diferentes etapas de transformación de transformación morfológica entonces no siempre se van a ver iguales lo que nosotros tenemos que buscar para empezar van a ser las características nucleares vamos a ver en este caso estamos ubicando un grupo de células donde el citoplasma se ve más eosinófilo que vasófilo al contrario de lo que se marca frecuentemente en bibliografía tenemos núcleos esféricos adentro de estos citoplasmas algunas células son más pequeñas otras células son más grandes otras muy grandes como esta y lo que vamos a buscar aquí son células que tengan una dos tres cuatro las que sean granulaciones en el núcleo esto es el núcleo que tengan una dos tres cuatro quizás cinco granulaciones y todas en la parte periférica del núcleo aquí se empiezan a disimular algunas de las granulaciones periféricas como te mencionaba también suelen tener una granulación central aquí una granulación central muy grande y una dos tres de este lado se ve muy feo quizás cuatro granulaciones periféricas si son diferentes a los fibrocitos y a los fibroblastos porque estas otras células del tejido conjuntivo fibrocitos y fibroblastos suelen tener formas ovaladas y los núcleos de las células plasmáticas van a ser redondeados o sea van a ser esféricos entonces para buscar células plasmáticas primero debemos de ubicar un tejido conjuntivo casi siempre el tejido conjuntivo laxo vamos a ver fibras de colágeno geles y entre las fibras de colágeno y geles este grupo de células donde vamos a tener granulaciones periféricas periféricas en el núcleo entonces en imágenes como esta vamos a tener más complicado definir o decidir la morfología de cada una de las células o sea la morfología celular donde termina el cetoplasma que está asociada a cada uno de los núcleos de las células que se observan aquí en la periférica es al núcleo esto es el núcleo o sea todo lo que se ve de forma redondeada o ovalada todos son núcleos y vemos aquí en resaltadas granulaciones hacia las regiones periféricas aquí las granulaciones poco más pequeñas en este caso central vemos las granulaciones muy bien ubicadas en un núcleo esférico redondeado redondeado hacia la parte periférica nuclear hacia el borde de la membrana nuclear aquí vemos varias granulaciones esto es a lo que en algunos textos de histología le llaman ubicación de forma de reloj como si este fuera el indicador de las de las 3 de las 9 de las 6 y de las 12 digo que es común también encontrar una granulación central cuando tenemos las granulaciones periféricas y en algunos casos hay bandas de cromatina que están uniendo a cada una de las granulaciones haciendo la forma de rueda de bicicleta o de rueda de carreta entonces vamos a buscar núcleos con granulaciones periféricas en este caso vemos un corte de intestino se ve el epitelio cilíndrico simple de criptas de libercún debajo de estos núcleos que son los núcleos de las células epiteliales en este caso de los enterocitos vamos a ubicar la región del tejido conjuntivo y en el tejido conjuntivo vemos estos citoplasmas de una coloración más intensa de este rosado más intenso y si te fijas bien podemos identificar que la mayoría de estos núcleos que están adentro de esos citoplasmas de estas células tienen un punto en el centro una granulación central y que en las regiones de la periferia nuclear se encuentran zonas de mayor color serían 1, 2, 3, 4, 5 granulaciones en este caso en la parte periférica va a haber otras células a las cuales no se les va a notar el citoplasma pero también vemos 1, 2, 3, quizá 4 y la granulación central entonces también podrá ser una célula plasmática esta es otra célula plasmática aquí tenemos granulaciones periféricas insisto ni siquiera me estoy fijando en la morfología celular si aparece citoplasma me puede ayudar a definir la existencia de células plasmáticas pero como todos los citoplasmas van a tener forma diferente pues tampoco me angustio por eso ahora que cuando si se ve el citoplasma como en este caso se puede llegar a notar fíjate esta región de arriba del citoplasma está más oscura y esta región de aquí abajo está más clarita esta región que está asociada a este núcleo de célula plasmática y la estamos definiendo como célula plasmática aunque no tenga los núcleos perdón aunque no tenga las granulaciones periféricas en el núcleo también definidas porque tiene las mismas características de coloración y va sobre la misma morfología que las otras que vemos aquí a la izquierda que estas si están muy bien formadas pero en este caso vemos citoplasma claro muy cerca del núcleo en esta célula también vemos una zona de citoplasma más clara adyacente al núcleo en esta célula vemos esta región de citoplasma adyacente al núcleo también esta región más baja más clarita en el caso de esta célula plasmática también vemos esta región inferior más clara que las regiones laterales y está muy asociada al núcleo e incluso aquí a la derecha vemos esta célula plasmática casi en forma de gota una región de citoplasma más oscura esta más clarita o esta más oscura y esta más clarita estas regiones claras que se ven son el aparato de Golgi de cada una de las células donde estás apuntador aquí estás entonces aquí esta sería el aparato de Golgi este también este también por aquí granulaciones periféricas núcleo circular granulaciones periféricas en el núcleo núcleo circular una región más clara en el citoplasma entonces una célula que te digo no necesariamente tiene que ser vasófila del citoplasma tiene una dos tres cuatro quizás cinco o seis granulaciones periféricas en el borde de la membrana nuclear una granulación central a veces se ven bandas de cromatina uniendo la granulación central con las granulaciones periféricas en este caso si vemos el citoplasma hay regiones más oscuras y esta región más clara es el aparato de Golgi ahora no nos distraemos no nos distraemos con el resto de elementos celulares recuerda que vamos a identificar de una por una entonces cuando resaltan granulaciones muy vasófilas en el núcleo de células en el tejido conjuntivo especialmente cuando están cerca de epitelios vamos a ir considerando las características de identificación para células plasmáticas aquí vemos una fotomicrografía a menor aumento mucho más pixelada que las demás pero aquí lo que te quiero resaltar es que aunque de primera vista aparezcan solamente bolitas y manchitas vamos a ver que las bolitas son núcleos y que cuando tengan granulaciones periféricas como en este caso veces acompañadas por esta central cuando tengan granulaciones periféricas como aquí o como aquí que aunque sean pocas granulaciones están hacia la periferia o como en este caso donde vemos granulaciones a la periferia aunque no veamos la forma del citoplasma incluso aunque no notemos la coloración del citoplasma de cada una de estas las vamos a identificar como células plasmáticas una dos tres cuatro granulaciones en la periferia y la central y bueno yo me adelanté con el clic pero bueno la central va a ser común encontrar fases transicionales de morfología entre los neofocitos y la célula plasmática ya adulta ya madura y como en la fotografía donde estuvimos observando el corte de intestino va a ser común que tengamos núcleos esféricos si núcleos esféricos con citoplasmas curiosamente aquí se ven más acidófilos más que vasófilos como se señala en bibliografía si nos acercamos a estos núcleos que también no tienen mucha tiene mucho contraste en esta fotografía vamos a ver que hay una dos tres quizá cuatro granulaciones periféricas en una célula donde el núcleo ya se ve más heterocromático o en este caso tenemos una dos tres cuatro granulaciones periféricas sobre la membrana nuclear si nos acercamos a campos como este que estamos observando vamos a notar otra vez citoplasmas indefinidos y células que en su núcleo van a tener una granulación central y una dos tres cuatro quizás cinco granulaciones o que vamos a tener células que están apenas organizando sus granulaciones pero que la tendencia de ellas va a ser hacia la periferia del núcleo si como aquí que también vemos que las granulaciones van hacia la región lateral las en la periferia entonces estos mismos tipos de células que estamos observando en esta fotomicrografía las vamos a ubicar cuando veamos un corte de tejido conjuntivo como esta estas esta célula estas que están aquí esta y esta y si tuviéramos más poder de aumento con el microscopio podríamos notar con mayor claridad que se presentan granulaciones en la periferia del núcleo células muy diferentes a los fibrocitos como este o a los fibroblastos como este otro eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiante otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego